Shalom, Javerim. Soy Yves. Pueden decir Shalom, Yves. Shalom. Estoy tan contenta por este maravilloso día que quiero decir toda gracias. Y pensemos qué más podemos decir gracias. Tal vez por la mishpajá, la familia, o por los Javerim, los amigos. ¿O qué tal? No, 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 no. Esto no puede ser. No, 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 no. Lío, ¿qué pasa? No, no, Lío, ¿qué pasa? No, esto es terrible. ¿Terrible? ¿Qué pasó, Lío? ¿Me estás preocupando? No, es que mi habitación es muy chiquita. ¡No puedo más! ¡Hay mucho ruido! ¿Qué pasa, Lío? Ni siquiera dijiste hola a nuestro Javerim. Ay, perdón, hola, es que estoy muy preocupado. Bueno, a ver, contanos, a ver si te podemos ayudar. Elsa, si viste que mi habitación es muy chiquita. Yo no creo que tu habitación sea muy chiquita, Lío. Está llena de juguetes, ¿no? Sí, ahí está, Swim. Y también tenés el armario lleno de ropa linda. Bueno, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pero lo que pasa es que no encuentro nada porque está todo desordenado. Ah, ¿y eso a qué se debe? Y es que estoy apurado porque no quiero pasar mucho tiempo en mi pieza porque hay mucho ruido. ¿Por qué hay mucho ruido en tu habitación? Porque los vecinos tienen un bebé que llora en la noche y me despierta. ¡Guau! Sí, pero no es solo eso. Y los vecinos también cantan. Y eso es malo. A nosotros nos encanta cantar. Nosotros cantamos. No, pero cantan un montón. Y yo no puedo estar en mi habitación. Y además está desordenada. Lío, ¿y trataste de ordenar tu habitación? No, es que quiero entrar y salir rápido, agarrar lo que quiero. Y ya está porque no puedo estar y porque no puedo dormir. Estoy cansado. Me pueden ayudar. Por favor, beba acá ya. Vamos a pensar, Javerín. ¡Ah! Tengo una idea. ¿Qué, qué, qué? Voy a hacer lo que sea. Voy a probar cualquier cosa. Bueno, Lío, escúchame bien. Quiero que vayas y busques a mi amiga, a nuestra Javera, a la señora Tarnególet. ¿La gallina? Sí, Tarnególet, la gallina. Javerín, ¿cómo hace la gallina? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Top, top, top, top! Y que la invites a quedarse con vos. Pero él, ¿cómo va a ayudar eso? ¿Vos? Confía en mí. Bueno, está bien. Voy a decirle a la señora Tarnególet que venga. Si quiere. Sí, si quiere. Bueno. Lío, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Que la señora Tarnególet es una gallina. Sí, ya sé. ¡Bum, pum, 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 pum! Sí, 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 pero no solo eso. De estar tanto tiempo con el gallo, se levanta muy temprano y ella también empieza a cacarear. Como a las cinco de la mañana. Entonces tengo al bebé llorando, a los vecinos cantando, a la gallina haciendo ¡pum, pum, 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 pum! Súper temprano y me levanto y encima no encuentro nada. ¿Qué falta? Ay, Lío, lo siento. Déjame pensar. Ya sé. ¿Qué? Es que falta algo. ¿Qué falta? ¿Conocés a mi amiga, la señora Pará? ¿La señora Vaca? Sí, la que hace. ¿Cómo hace la Pará? ¿Cómo hace la Vaca? ¡Mmm! 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 Muy bien. Bueno, anda a decirle a la señora Pará si le gustaría quedarse unos días con vos en tu pieza. ¿Mmm? ¿Con la señora Tarnególet? Sí. ¡Pero eso cómo va a ayudar, Yv! ¿Que me va a dar leche rica? ¿Leche chocolatada? No, Lío. Vos hacé lo que yo te digo y vamos a ver. Bueno, también. Estoy tan cansado. ¿Y cómo te fue? ¡Ay, no, Yv! ¡No! ¡Claro que no! ¡La Vaca huele un montón! A una abeja vení y volvieron una Pará. Una Vaca de cerca huele bastante. Y no le gusta mucho ir al baño en el baño. Así que ahora tengo que limpiar y le tengo que dar de comer y tengo que dar de comer. Y tengo que dar de comer a la vaca, a la Pará y a la Tarnególete, a la gallina y el bebé. Y no puedo dormir a la noche y el canto. Y no encuentro nada porque está todo desordenado. ¡Ay, Lío! Lo siento. Espera, espera. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué? ¿Qué vas a decir ahora? Bueno, ¿te acordás de mi amiga Dvora? ¿Qué vas a decir ahora? No, no me vengas, que es la abeja. Te dije que no me dijeras. Sí, la abeja. Jaberín, pueden hacer... Como la abeja. No, pero tengo miedito. Sé valiente, Lío. Al decirle a Advorá, si puede pasar un tiempo con ustedes en tu habitación. Pero, ¿cómo va a ayudar eso? ¿Me va a traer miel? Probá. Bueno, está bien. Lío, ¿qué pasó? Ay, mi pieza es un desastre Muy chiquita Está la señora Tarnagoleta a la mañana Y la vaca que huele mal Y hace sus cosas por todos lados Y hay que darle de cómper a las dos Bueno, pero está la abeja, no te puedo ayudar No, chiquitita, pero Bueno, pero no ocupa nada de lugar No, por ahí la abeja hace Por todos lados y ahora está arriba de mis juguetes Y tengo miedo de agarrar mis juguetes porque no me quiero Pinchar con la abeja Con el aguijón y no sé qué hacer Y a la noche no puedo dormir Y está el ruido del bebé Y los vecinos que cantan Y no encuentro nada porque está todo desordenado Bueno, Lío, nunca te vi así, perdón Ya sé, esperá Hay un paso más que nos olvidamos Que por favor, no me traigas a nadie más A la habitación Tranquilo, Lío, tranquilo Ahora anda e invita A la señora Tarnagoleta Y a la señora Pará Y a Atforá a que vuelvan a sus casas Y que dejen la habitación Sí, ¿crees que podés? Sí, ya voy, ya voy, ya voy Y Lío, ¿cómo te fue? Ay, mi habitación es más grande que nunca Y además, después de que se fueron Las hayot, los animales Tuve tiempo para ordenar mis cosas Y puse perfume y ahora Y abrí las ventanas y todo huele mucho mejor Ay, qué bueno, Lío Pero Pará, ¿y el bebé del vecino no sigue llorando? No, no, porque sí llora Pero lo que pasa es que me acostumbré tanto a ruido Que ya ni lo siento ¿Y los vecinos no siguen cantando? ¡Claro! Pero es una canción que a mí me encanta Y no sé por qué antes no me da gana de cantarla con ellos Pero ahora Ahora que sé lo afortunado que tengo Por tener mi lugar en mi casa Quiero cantar todos los días Y tal vez ustedes, Javerín, conozcan la canción también ¿Y cuál es la canción, Lío? Es Modea Ni Lo que decimos todos los días Gracias Dios por este día Y por nuestra Neshamá Por nuestra alma ¿Y tenés ganas de cantar? ¡Claro! Música Bebacalla Vamos a agradecer Vamos a decir gracias Toda Modea Ni Modea Ni Por nuestra Neshamá Por nuestra alma Cada mañana Al despertarme Abro los ojos Y voy a decir Gracias Dios por mi Deshamá Mi alma Y por estar otro día Aquí O Modea Ni Le Paneja Me le caí Y me caí Je es de Sardavín Y yo a ti Vejemblá Rabá En Buna Teja ¿Y saben qué? A la noche Viene mi amigo Elian Shuf Viene mi amigo El Búho Y me hace acordar Del día maravilloso Que pasó Y también tengo ganas De decir toda Tengo ganas De decir Gracias Y digo Yema Israel Así que ¿Por qué no decimos juntos? Cada noche Al recostarme Antes de cerrar los ojos Voy a decir Gracias Dios Por mi deshamá Y por estar otro día Aquí O Modea Ni O Modea Ni Le Paneja Me le caí Ve caía Desde el Administration Que les se ag efcht mergean O Modea Ni O Modea Ni Mooda Ni Modea Ni O Liz C� O Modea Ni ¡Toda! ¡Toda! ¡Gracias! ¿Y qué tal tú? ¿Por qué quieres decir gracias Toda hoy? ¡Guau! Yo quiero decir gracias por mi familia, por mi Mishpajá y por mi Javerim, por mis amigos, por ustedes. Toda Javerim, muchas gracias por ayudarme. ¡Nos vemos la próxima! ¡Shalom! ¡Shalom Javerim! ¡Toda! ¡Que estén muy bien! ¡Shalom! Gracias por acompañarnos Javerim. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y por favor, beba Kasha, compartan con su Javerim, sus amigos y su Mishpajá, su familia. ¡Toda! ¡Gracias! ¡Shalom! 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 ¡Shal